¡Suscríbete! 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 Cuando quiere recorre la plaza No le importa que lleguen soldados Lo acompaña a su equipo de caza Un convoy de hombres encapuchados Y aunque lo anda buscando el gobierno Los trabajos se llevan a cabo A la orden compadre tres letras La tercera no fue la vencida Aquí sigo vivito y coleando Al servicio de la compañía Me tendrán que seguir soportando Mis colegas de la policía Ya conocen mi temperamento Sabes bien que yo no ando con juegos Me volví demasiado violento Porque ustedes así lo quisieron Si ya no quieren que haya más muertos Vale más que le bajen de huevos El mensaje lo manda el muleta Y lo firma su compadre Teo Para servirles entre las tablitas Y rey de mi nombre verdadero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!